5 consejos para seguir disfrutando del running y del trail running en este invierno, me cachis en la mar que estamos teniendo en temperaturas muy frías, vale, exactamente eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy, son 5 consejos donde si veis por aquí vamos a tratar también un poquito de material, de capas, que poner, que quitar para las diferentes temperaturas, vale, y ya sabéis que si queréis apoyar este canal, que si os gusta este contenido y si queréis más vídeos de este estilo, un buen like bien gordo y suscribirse ahí al canal, vale, y si tenéis alguna sugerencia de posible vídeo, por supuesto que lo podéis dejar en los comentarios, vale, vamos allá con estos 5 consejos, el primero de ellos, y yo este lo solía hacer cuando vivía en Alemania, vale, cuando vivía en Alemania, esto ya es quizás para los antiguos suscriptores, estuve 5 años y pico, casi 6 años, viviendo en Dusseldorf, vale, pasábamos inviernos pues bastante duros, mucho más duros que por ejemplo los que tenemos ahora en Asturias, y esto que voy a comentar lo solía hacer yo en Alemania, que es, en el momento en el que salía de casa, en el momento en el que salía del piso donde vivía, ya salía caliente y preparado para correr, es decir, el calentamiento o precalentamiento lo hacía en casa, ¿qué solía hacer? pues era un poquito de, empezaba con un poquito de movilidad articular, vale, moviendo un poquito los tobillos sin hacer círculos, vale, sino arriba y abajo, tobillos, rodillas, cadera, vale, incluso brazos, arriba, abajo, abrimos, cerramos, vale, luego pasaba a hacer un poquito de skipping, un poquito de talones atrás, y en mi caso, yo vivía en un cuarto, y encima, ahí los techos eran súper altos, con lo cual era un cuarto que parecía un sexto, bajaba, por esas escaleras, subía, bajaba, vale, subía el trote, pa, 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 bajaba, y eso ya me servía de calentamiento, y es decir, ya salía de una forma, ya salía a la calle a correr, pues de una forma ya, oye, pues como predispuesto a hacer deporte y con una buena temperatura corporal, eso me ayudaba muchísimo, vale, para iniciar el entrenamiento cuando, sobre todo, pues estaba en temperaturas muy bajas, vale, perfecto, genial, segundo consejo, segundo consejo, vamos a hablar un poquito del tema textil, sí que es cierto que esto que voy a comentar aquí ahora es para correr por montaña en temperaturas de frío, yo diría que por debajo de 6 grados, vale, no es para correr en nieve, y lo que voy a decir, pues la gran mayoría, pues es más de cara a entrenar y no a competir, ¿por qué? porque en competir, en competición, las pulsaciones son distintas, los ritmos son distintos, y entonces el material también debe de ser distinto, esto sobre todo para el día a día, vale, entonces, en cuanto a material, debemos de huir de la idea de llevar una capa gordona, tal, supertocha, y ir a por el sistema de multicapas, vale, si hace frío, vamos a por 3 capas, vale, que son, mira, las siguientes, empezaríamos con una capa de este estilo, vale, concretamente esta es una térmica de oso de lana de merino, lana de merino para temperaturas frías, vale, para las térmicas lo mejor, maravilloso, maravilloso, vale, térmica, como podéis ver, de manga larga, de lana de merino, no os preocupéis por links y esas cosas, que os lo puedo organizar y dejarlo en la descripción, vale, incluso seguramente que vamos a hacer un post en nuestro blog de nuestra web en findyoureveres.es, esa es la primera capa, luego vamos a por una segunda capa, una segunda capa donde buscamos una protección térmica, vale, aquí podéis ver el modelo Joka de las chaquetas de oso, concretamente este es el modelo 2016 o 2017, una cosa así, es que las otras las he usado y las tengo lavando, vale, y esta la usé hoy y bueno, no te voy a contar nada, vale, chaqueta Joka, esta, como podemos ver, es gordita, vale, y abriga un montón, esta sería la segunda capa. ¿Qué pasa? Que si tenemos temperaturas ya muy, muy, muy frías, vale, donde queremos aún un extra más de protección térmica, incluso un extra de la Joka, podemos recurrir a chaquetas de este estilo, un poquito softshell, térmicas, vale, pero que además contengan un poquito de relleno sintético, por ejemplo, esta. Si os fijáis, esta es una chaqueta, también de la marca Oso, esta es una chaqueta que tiene las cremaieras aquí, que es más destinada a esquimo que a correr por el monte, pero en temperaturas muy frías, yo lo utilizo también para correr por el monte. ¿Por qué? Porque te mantiene una buena libertad de brazos, vale, que eso también te abriga, junto con la térmica interior, y luego tiene todo el panel frontal y panel trasero con relleno sintético, vale, que esto obviamente te abriga un poquitín más. Cabría la posibilidad de llevar un chaleco de este estilo, que son muy ventilados por la parte de atrás, pero por la parte de adelante tienen un poquito de relleno sintético y se acombinan con la Joka, vale. Esto ya sería para temperaturas bajo cero y muy frías, vale. Y por último, hablamos de las tres capas térmica, luego encima la Joka o estas, dependiendo de la temperatura, y encima de ellas, que sería la tercera capa y última capa, pues sería una capa impermeable, vale. Una chaqueta que lleve membrana, que entonces sea membrana cortavientos y una membrana impermeable y transpirable, como por ejemplo en este caso, que es la de Oso, que es la de 20.000, que este es el modelo 2020, que ya hemos hecho vídeo review aquí en el canal, vale. Esas serían las tres capas térmica, otra prenda intermedia que nos abrigue, y una tercera y última capa que sea transpirable, pero sobre todo que sea impermeable. Con esas tres capas vamos a ir de maravilla, haga la temperatura que haga, y vamos a poder seguir disfrutando de este deporte tan chulo y tan bonito que es el trail running, vale. Tercero, tercer consejín. Maninas, cuello, cabecina. Los pies, mira, yo, si no te metes en nieve, yo la verdad que los pies nunca tengo frío por ellos. Entonces, invierno, no utilizo un calcetín más gordo, no utilizo dos calcetines, porque al final el trail running es una actividad aeróbica, es una actividad en la que sudas. Entonces, yo en los pies sigo utilizando lo mismo. No utilizo zapatillas de goretexta, no me gustan absolutamente nada, hace que me sude el pie, incluso en invierno, y me salen heridas, rozaduras y demás. Sin embargo, manos, cuello, cabecina, se dice que por las extremidades se pierde más del 70% del calor corporal, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Mirad, aquí tengo una braga bien gorda, esas me molan mucho, la verdad, ¿eh? Esas son de Wong, ¿vale? Que es bien gordica y abriga que flipas, está muy bien. Y esta incluso la utilizo también en ciclismo. Gorro, en este caso es un gorro de oso térmico, ¿vale? Calor y orejinas, ¿vale? Calor en la cabecina y tapamos las orejinas también. Si tal, metemos la braga y, madre mía, aquí flipas, ¿eh? No queda, nos quedan los ojos nada más. Este también, este gorro también lo utilizo bastante en ciclismo. Y luego las manos. Yo suelo tener bastante problema con las manos, y aunque en el trail running se sobrelleva un poquito mejor, mejor que en el ciclismo, en el ciclismo es tela, ¿eh? Vale, entonces, yo en general suelo utilizar estos guantes que son más bien finitos, con inyecciones de silicona y demás, que funcionan muy bien, que son de la marca Oso. Y si veo que la cosa se complica, pues ya tengo estos que son un poquito más gordos. Si os digo la verdad, casi siempre en general suelo llevar estos finitos y suele ser suficiente para las temperaturas en las que yo me muevo, que puedo llegar, pues no sé, a dos bajo cero, una cosa así. ¿Vale? Y por último, ya que estamos hablando un poquito de todo, las piernas, unas mallas largas térmicas, ¿vale? Sí que es cierto que a no ser que haya temperaturas bajo cero, o incluso de veces que bajo cero, yo casi siempre salgo un corto. Casi siempre salgo un corto, ¿vale? Pero si es algo muy largo o tal, estas mallas térmicas de Wong, que es siempre una garantía. ¿Vale? No, tercero no. Cuarto, chavalín. Cuarto. Cuarto consejo. Vamos a ver, en temperaturas de frío, incluso yo soy el primero que comete este error. ¿Vale? Pero tendemos, y esto hay que mentalizarse cuando estamos realizando entrenamientos, sobre todo entrenamientos igual a un poquito más largos en invierno. ¿Vale? Mentalizarse de beber. ¿Vale? En invierno siempre tendemos a beber poquísimo. ¿Vale? Pues también es un poquito evidente, ¿vale? Porque es como que el cuerpo no te llama a beber. Sin embargo, el cuerpo sí que necesita que continuadamente sigamos bebiendo. Un ejemplo, el otro día salimos, en este caso fue con la bicicleta, llegamos a temperaturas de 3 bajo cero, y las dos primeras horas, ninguno de los dos que íbamos, bebimos absolutamente nada. Rendimiento a tomar por culo. Literal. ¿Vale? Muy importante, a pesar de la temperatura, ser consciente de ello y ir continuamente bebiendo. En general, solemos beber, o suele ser recomendable, beber en torno a unos 500 mililitros de líquido a la hora, en pequeños sorbos, pues cada 5 o 10 minutos, una cosita así. ¿Vale? Pues esa regla vamos a intentar mantenerla, aunque las exigencias quizás no sean tan grandes como un día de mucho calor, pero vamos a intentar mantenerlas también en los días de frío, en los días de invierno. ¿Vale? Bueno, quinto y último, ¿vale? Estiramientos. Necesarios, por supuesto, pero amigo, vamos a hacerlos en casina. Terminas el entrenamiento, ¿vale? Tú imagínate, terminas el entrenamiento y tienes que ir al coche, para del coche ir a casa, tú cuando llegas al coche, te quitas toda esta ropa que hemos visto, te lo quitas absolutamente todo, te quitas la humedad encima. Yo en general cojo y me pongo el plumas, tal cual, llego, me quito todo y me pongo el plumas. ¿Qué dirás tú? Vaya guarrada. Pues sí, pero yo estoy calentín y no cojo un resfriado. ¿Sabes lo que te digo? Y luego el plumas, pues ya lo he hecho a lavar o lo que sea. ¿Vale? Todo sudado. Coges, te lo pones, ¿vale? Y así estás, calentín, seco y sin ningún problema. Cuando llegas a casa, yo hago exactamente lo mismo. Si me seguís en Instagram, si habéis visto videoblogs, ¿vale? Veis que después de entrenar en casa, yo estoy con el plumas puesto. Y hay gente que me escribe y me dice, oye Javi, ¿tanto frío hace en tu casa? Yo, no, no hace frío en mi casa. ¿Vale? Pero me quito la ropa húmeda de venir a entrenar, me pongo el plumas, ¿vale? Ahora ya estoy caliente, estoy seco y estoy en disposición de tomarme el recovery, realizar los estiramientos, ¿vale? E irme a la ducha. Ojo a la ducha. En los días de invierno me voy a la ducha cuando las manos no las tengo frías, no las tengo congeladas o los pies no los tengo congelados, ¿vale? En trail no es tan habitual, pero en ciclismo llegar con las manos hipertiesas o con los pies que aparece un frigo pie, mogollón. ¿Qué pasa? Si vas directo a la ducha, vas a cantar por soleares. O sea, vas a gritar porque duele, duele. O sea, duele mucho, duele muchísimo. Y en mi caso, por ejemplo, que tengo mala circulación en las manos, duele mogollón. Llegamos a casa, nos quitamos la ropa húmeda, ponemos el plumas, tranquilamente, oye, vamos a hacer el recovery, vamos a estirar en ese plazo de tiempo. Las manos se han entrado en calor, los pies se han entrado en calor, estamos en disposición de ir a la ducha. Vale, chavales, pues nada. Oye, si os ha gustado este vídeo, si os gusta este contenido, ya sabéis, like, comentario y suscribirse ahí a fuego. Venga, vamos a trabajar y a seguir sacando contenido de este tipo, rico, guapo y con fundamento, ¿verdad? Pues eso es. Nos vemos en el próximo vídeo. Trail Running a saco, un abrazo. Adiós, amigos. ¡Chao!